Como ya es costumbre, actividades artísticas, culturales y deportivas se presentarán este fin de semana en nuestra ciudad, para que disfrutes al máximo. ¿Quieres disfrutar un espectáculo único en uno de los pueblos mágicos de nuestro bello estado? No te puedes perder un espectáculo de pirotecnia que llevará a cabo Atlixco para celebrar el primer aniversario como pueblo mágico. La cita es hoy viernes a las 9 de la noche, así es que aún tienes tiempo para ir a ese bello municipio y disfrutar este espectáculo que seguro te encantará. Pero si quieres disfrutar de un espectáculo de música muy cerca de nuestra ciudad, te invito a que disfrutes el New York Jazz All Star 2016, que en esta ocasión trae un concierto y clases magistrales de jazz con los artistas más reconocidos de este género musical, los cuales se han presentado en los recintos de Nueva York. La cita es el día de hoy viernes 30 de septiembre en punto de las 19 horas en el conocido Auditorio de la Reforma en los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Las actividades para este sábado 1 de octubre para que inicies el mes con mucha adrenalina es que disfrutes del torneo de ascenso Lobos Guap contra Atlante que en esta ocasión se presentarán el día sábado 3 de octubre en punto de las 17 horas en el estadio de los Lobos Guap de nuestra ciudad, en el conocido Ciudad Universitaria. No te lo puedes perder y disfrutar al máximo con todos tus amigos. También tenemos muchas actividades para este domingo 2 de octubre y es que la primera que puedes disfrutar es del concierto que estará presentando la Banda Sinfónica Municipal en el Zócalo de la Ciudad, el cual trae un repertorio de sus mejores músicas y sus 53 miembros estarán llenando de música de trompeta y muchas cosas más, así es que no te lo puedes perder y disfrutar la belleza de nuestro centro histórico. Y este evento te va a interesar y es que puedes disfrutar del torneo Apertura 2016 Puebla contra Pachuca. Este encuentro se llevará a cabo este domingo 2 de octubre en punto de las 18 horas en el conocido y famoso Estadio Cuauhtémoc. Pero si deseas disfrutarlo desde tu casa te invito a sintonizar Ciudad W 1170 AM porque el equipo de Oro Deportes te estará llevando a cabo todos los detalles de este encuentro en punto de las 5.30 de la tarde a través de 11.70 AM. Así es que estas son las recomendaciones que te dejo para el fin de semana para que las disfrutes al máximo con quien tú quieras. Recuerda que en el After de Oro te traemos las más importantes para este fin de semana. Reportando Andrés Ramos.